Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche hablaremos sobre reciclaje y para eso ya está con nosotros Guillermo Russo. Él está coordinando un proyecto muy interesante sobre materiales de construcción con residuos plásticos. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Judith, muy buenas noches y muy contento de estar acá, de poder compartir un poco lo que estamos haciendo en este espacio. Y bueno, vamos a ir contando. Sí, a ver, trajiste unas cosas que me encantaría ya poder mostrarles a los televidentes, pero antes que nada, ¿de qué se trata Red Ciclaje? Bueno, Red Ciclaje es una empresa que existe hoy en día para acelerar la transición hacia la economía circular. Muchos hablamos de economía lineal y economía circular, ¿verdad? Pero necesitamos actores para que nos ayuden en esa transición. Entonces, Red Ciclaje es una empresa que está enfocada a la revalorización de los residuos, principalmente el plástico, que tiene dos componentes. Por un lado, un servicio de gestión de residuos para empresas, industrias y organizaciones, en el cual nosotros ayudamos a esas empresas o industrias a gestionar sus residuos de manera más responsable. Por otro lado, eso también sirve para alimentar la otra parte de la empresa, que es la fabricación de productos, varios, ¿verdad? Desde productos para personas, para el hogar o la oficina o, y también ahora, materiales de construcción. Entonces, es como que tenemos un proceso circular dentro de nuestra propia empresa y también intentamos ayudarles a otras empresas a poder también iniciar procesos circulares. Qué impresionante, Guillermo. Realmente es bastante interesante todo este trabajo que están realizando. ¿Y hace cuánto tiempo empezaron con este emprendimiento? El proyecto empezó hace, ya este año van a ser tres años. Empezó un proyecto entre unos cuantos amigos que estábamos como que abrumados por la cantidad de residuos plásticos que había, el volumen que de repente también ocupan, ¿verdad? Entonces, tuvimos un pequeño proyecto que fue el de construir acá en Brawai una trituradora de plásticos. Y fue algo que fue evolucionando. Después de ahí, fuimos a una especie de feria de ciencias a mostrar lo que estábamos haciendo. Nos motivó mucho el entusiasmo de la gente, ¿verdad? De cómo les voló la cabeza, como se dice, al ver lo que se podía hacer con los residuos plásticos. Y a partir de ahí empezamos a participar en concursos. Ganamos como tres concursos de innovación. Y bueno, eso nos proyectó también, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los primeros productos que fueron produciendo con esta iniciativa? Los primeros productos fueron productos de merchandising. Fueron cosas chicas, vamos a decir, ¿verdad? Las máquinas que teníamos en ese momento eran todas máquinas que habíamos hecho nosotros. Entonces, las matrices también. Y era todo bastante experimental, ¿verdad? Era muy prototipo. Empezamos haciendo destapadores, por ejemplo, de 100% de plástico reciclado con aluminio adentro. Después también llaveros. También habíamos hecho al inicio unas planteritas también un poco más chicas. Y después fuimos escalando. Después, durante la pandemia, por ejemplo, ahí tuvimos un momento de crisis que intentamos convertir en oportunidad. Y lanzamos lo que fue nuestro producto estrella en ese momento, que eran los protectores faciales. Eran los protectores faciales 100% hechos de plástico reciclado. Tanto la vincha como el visor. Entonces, a partir de ahí, escalamos también la producción. Tuvimos la oportunidad de comprar una máquina ya industrial, una inyectora industrial. Y bueno, ahí empezó otra historia. Ya empezaron a producir a gran escala. A gran escala, claro. Pasamos de una producción de, de repente, 100 protectores faciales al día a 1.500. Fue un cambio bastante, bastante importante para nosotros. Y así fue también que nos empezó a quedar chicos el lugar donde estábamos. Porque como una buena startup, empezamos en un garage. Pero ahí fuimos agarrando y tomando otras partes del lugar donde estábamos. Y el año pasado recién nos mudamos ya a un espacio, a un tinglado, a un taller. Y donde tenemos ya unos 500 metros cuadrados para poder hacer nuestras actividades. ¿Cuáles son los nuevos productos que ahora están quitando poco a poco? Ahora estamos en una nueva etapa. Siempre enfocado a productos para el hogar y también para las personas, merchandising. Pero también enfocado ahora en lo que es materiales de construcción. Cuando hablamos de materiales de construcción, hablamos, por ejemplo, de revestimientos, alternativas a materiales que ya existen hoy, como la madera, por ejemplo. Y también placas para aislaciones o revestimientos y los rasos, separar ambientes. Y eso es un poco lo que estamos trabajando también con Proinnova y con el Conacyt. ¿Cuál es su público dentro de la empresa? ¿A quiénes le venden ustedes dentro de la empresa? Empezamos el proyecto pensando que íbamos a vender directamente a las personas, a los clientes finales. Pero nos dimos cuenta dentro del mercado, o sea, el mercado como que nos fue marcando el camino. Mucho de lo que hacemos hoy es para otras empresas. O sea, los servicios, el servicio de gestión está luego enfocado a empresas y organizaciones. Pero también muchas veces son las empresas las que terminan comprando los productos en cantidad o que terminan pidiendo que le desarrollemos un producto también. O a veces también distribuyendo los productos que hacemos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un proyecto súper interesante de revestimiento con estas piezas que aprovecho para mostrar. Estos son unos hexágonos hechos 100% de plástico reciclado. Todo lo que hacemos es siempre 100% de plástico reciclado. Que en un principio estaban pensados como posavasos. Pero después, en conversaciones con una arquitecta, surgió la idea de utilizarlos como revestimiento. Entonces, hoy ya tenemos una segunda entrega, un proyecto de unas oficinas, donde ya hay como unos 25 metros cuadrados de revestimiento hechos de hexágonos de plástico reciclado. Que no solamente queda lindo, sino que también deja un impacto en el mobiliario o en la pared o en el lugar donde se utiliza. Y decime Guillermo, siempre el preconcepto que se suele tener es que lo reciclado es un poco más caro que lo que se compra normalmente en el mercado. Bueno, ¿cómo es el precio? Hay varios conceptos, ¿verdad? Hay varios preconceptos. Está el que es más caro, o sea, que como que apostar por soluciones eco-friendly, ¿verdad? Es más caro. Está también el tema de que de repente son de menor calidad, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, que estamos a poquitito derribando esos mitos. Hoy en día, la verdad que las empresas se van dando cuenta que no solamente es una necesidad y en algunos casos como una obligación, ¿verdad? El tema de gestionar responsablemente sus residuos. Sino que a la larga también les ahorra, o sea, les ayuda a ahorrar costos, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy en día no hay muchas soluciones que las empresas puedan llegar para gestionar sus residuos y terminan como que buscando en el mercado informal, ¿verdad? Cosa que de repente son servicios que no se pueden deducir, no tienen trazabilidad, vos no sabes qué está pasando con tus residuos, ¿verdad? Entonces, por un lado eso, por otro lado los productos, como te darás cuenta, son iguales resistentes que los productos de plástico virgen. Nosotros diseñamos, en este caso, por ejemplo, de esta plantera, nosotros diseñamos los productos anti-obsolencia programada, ¿verdad? Esto es, esto yo creo que te puedo confirmar que debe ser una de las planteras más resistentes del mercado, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, todo lo que diseñamos siempre tenemos en cuenta de que al recuperar ese plástico, tenga una mayor durabilidad que en su primera vida. El plástico no es malo, malo es lo que hicimos con el plástico, ¿verdad? En meter, en usarlo en productos de un solo uso. Pero intentamos aprovechar la durabilidad que tiene el material para hacer productos que duren la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? ¿Y cuál es el último prototipo que están quitando? Que creo que lo están trabajando con una institución pública también. Así es, sí, sí, es. Fue un piloto que hicimos con el Banco Central del Paraguay. Porque para mucha gente quizá no sabe o no se dio cuenta, pero los billetes de 2.000 y 5.000 guaraníes son de plástico. Son un plástico que, son polipropileno, ¿verdad? Un tipo de polipropileno que usamos mucho. Y entonces, a través de esas ganas que ellos tenían también de encontrarle un uso a sus residuos, porque todos los meses, como cualquier producto, llega a su vida útil y se destruye, fue que creamos un piloto para desarrollar esto, que es madera plástica. Esta madera está hecha 100% de billetes de 5.000 reciclados. Es súper resistente. No tiene problema, a diferencia de la madera tradicional, no tiene problema con la humedad, de verdad, ni con los bichos. Entonces, por dar una idea, acá hay 2 millones de guaraníes, de billetes de 5.000 guaraníes. Y, bueno, tenemos muchas toneladas de residuos, ¿verdad? Para ir... Para generar... Para ir, claro, y a partir de esto uno puede ir cambiando la... De forma, tamaño. De forma, tamaño. Y esto te permite construir cosas, ¿verdad? No quiero soltar ningún spoiler, pero estamos trabajando justamente ya en un mobiliario urbano hecho de madera plástica de billetes de 5.000 guaraníes. ¿Cuánto tiempo demora en generar este tipo de productos? Por ejemplo, actualmente, con la máquina que tenemos, que es una máquina mediana, vamos a decir, podemos hacer una barra así, pero de un metro y medio en nueve minutos. Un chico rápido. Sí, es bastante rápido, pero son tiempos que se pueden mejorar, ¿verdad? Y es justamente lo que estamos también intentando hacer, porque nosotros fuimos prototipando con máquinas pequeñas. La mayoría de las máquinas se construyeron acá. Y ahora algunas máquinas ya pudimos comprar las versiones industriales, vamos a decir. Y, bueno, el proyecto de lo que es madera plástica, todavía estamos en proceso de subir un escalón más, ¿verdad? Pero, para darte una idea, son nueve minutos más o menos y tenés una madera como esta de un metro y medio aproximadamente. Guillermo, ¿de qué manera esta vinculación a través de Proinnova con el Conacyt ayudó a mejorar o a generar nuevos productos dentro de la empresa? Fue muy clave para nosotros el apoyo de Proinnova porque nos permitió llegar a un mundo que nos estábamos llegando y que no sabíamos ni siquiera que podía ser posible, que son los plásticos no reciclables, ¿verdad? Que son generalmente o plásticos que no tienen valor del mercado o tipos de plástico que no vuelve a comprar la industria, ¿verdad? O sea, que no vuelven a la cadena de valor. Entonces, de ahí fue que a través del proyecto que presentamos, nosotros empezamos a trabajar con ciertos tipos de plásticos que normalmente no tienen un valor de reventa y empezamos a probar con distintas técnicas, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer con esos plásticos? ¿Qué tipo de plásticos, por ejemplo? Por ejemplo, los billetes. Otro ejemplo son también estas placas que tenemos acá que son de etiquetas. Acá pueden ver, son unas placas también de un prototipo experimental. Esto está hecho 100% de etiquetas de carne, por ejemplo, de la carne envasada, ¿verdad? Bueno, trabajamos con una imprenta que nos dio su merma o las etiquetas que salían mal, ¿verdad? Y, bueno, a partir de eso pudimos hacer estas placas. Gracias al proyecto Compro Innova también estamos desarrollando hoy en día una máquina que es para hacer estas mismas placas, pero ya de un metro y medio por un metro y medio aproximadamente. O sea, para escalar este prototipo. Ya para espacios en construcción, ¿verdad? Totalmente, pensando en el mercado de la construcción. Entonces, se abre toda una posibilidad, todo un mundo en el cual podemos aprovechar los recibos para la construcción, la decoración, productos para la casa, para la oficina y también para el cuidado personal, como en su momento fueron los protectores faciales. ¿Cómo puede hacer alguna empresa o algunos arquitectos que están viendo el programa y están interesados en contactar con ustedes para generar nuevos proyectos, inclusive? Pueden contactarnos a través de las redes sociales. Estamos tanto en Instagram como en Facebook como Red Ciclaje, con D, Red Ciclaje. También pueden comunicarse directamente conmigo, no sé si puedo dar mi número. Al 0992-222-111 y bueno, y aprovechar también un poco porque justamente en los últimos tiempos estuvimos muy enfocados en lo que es investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo es transversal a todas las actividades que hacemos en el taller. Estamos siempre investigando, probando, armando, rompiendo y descubriendo. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto? Bueno, en toda la empresa. A ver, directamente están ahora, somos unos 5 aproximadamente, pero indirectamente, como te contaba antes de entrar, trabajamos, yo creo que serían unas 15 o no sé, 16 personas que entre ingenieros mecánicos, electrónicos, diseñadores industriales, ingenieros industriales. Se requieren muchas personas y muchas profesiones para lanzar estos productos, para hacer moldes, arreglar las máquinas, mejorar las máquinas. Entonces, vamos como que ampliando un grupo humano, ¿verdad? Muchos también son freelancers, muchos hoy en día trabajan como freelancers. Entonces, eso también nos ayuda a empresas como nosotros, ¿verdad? Que somos una pyme todavía. Sí, porque 3 años y ya con esta cantidad de productos, ¿con cuántas empresas están trabajando ahora en la generación de estos productos? A ver, justo antes te estaba contando hoy, antes de venir, son como 6 empresas ahora a las que ya le estamos ayudando a gestionar sus residuos. Estas son las primeras empresas, son las empresas que apostaron por el proyecto, increíblemente también son empresas que se acercaron este año a nosotros, a preguntarnos si hacíamos esto. Coincidentemente, este año estábamos lanzando este servicio, ¿verdad? Son 6 que yo creo que para finales de año se va a multiplicar. Y bueno, también estamos ya abriendo la puerta a otro tipo de residuos. No solamente plástico, sino que también cartón, papel, aluminio, ¿verdad? Que eso es algo que progresivamente vamos a ir cada vez abriendo un poquitito más el espectro, ¿verdad? Pero por ahora estamos trabajando súper bien. ¡Qué bueno! Entonces ya generan ustedes servicios para el procesamiento de estos residuos puntualmente y también para la venta ya de los productos que generan a través de estos residuos. Así mismo, así mismo. Es, como te decía, un poco de economía circular dentro de nuestra propia empresa también, ¿verdad? ¡Qué bueno, Guillermo! Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya la audiencia tiene todos los datos y lo vamos a dejar también en pantalla. Y bueno, éxito para que esta empresa realmente siga saliendo adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente, a las empresas, a Proinnova también, ¿verdad? Por apostar por empresas y proyectos como el nuestro. Y bueno, gracias a eso es que hoy podemos seguir investigando, seguir desarrollando nuevas soluciones. Y espero que pronto vean los productos hechos de residuos en todas partes. Que así sea realmente. Gracias, Guillermo. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este espacio vamos a conocer más sobre el proyecto Servicios para la Mejora Integral del Agua en la Agroindustria. Para ello, el doctor Jorge Alonso, director del proyecto, nos va a explicar los antecedentes de esta investigación y cómo iniciaron en el rubro del análisis del agua. Además, él también nos va a comentar cómo el laboratorio de agua ha beneficiado a los estudiantes de la UNI y a toda la población de la región. Vamos con el material. El proyecto consiste en el mejoramiento de los servicios en la agroindustria, en el manejo del agua en la agroindustria. Este proyecto se inicia tiempo atrás con un proyecto anterior que desarrolló una serie de capacitaciones y en aquel entonces surgieron algunas inquietudes de pequeños y medianos productores en relación al manejo del agua. Eso es por un lado. Por el otro lado, hace más de 12 años también, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Itapúa, se enmarcó en un proyecto de la construcción del laboratorio de calidad de agua, considerando justamente la importancia que tiene este recurso dentro de la región. Este laboratorio está creciendo y tenemos más de 45 parámetros físico-químicos que actualmente se están midiendo. Se está apostando justamente dentro de la universidad la de trabajar lo que es investigación y también extensión. En ese contexto, este laboratorio es muy utilizado por los estudiantes de ingeniería ambiental o maestría en ambiente y también en doctorados. Nos ayudó bastante en la región para poder potenciar lo que es la investigación y nos ayudó justamente a desarrollar esas investigaciones y esos trabajos finales. En el 2020, un equipo interdisciplinario va justamente viendo la necesidad de ampliar los servicios, considerando ya la solicitud de los pequeños y medianos productores y las normativas legales que actualmente se va teniendo también, se vio la necesidad y la ilusión de presentar justamente un proyecto para poder justamente adquirir un equipo que pueda ampliar esos servicios. A partir de ahí también se vio la necesidad, no, pero no solamente podemos estar teniendo un equipo y se queda ahí el proyecto. Entonces, vimos como un segundo objetivo, como un segundo objetivo, la capacitación, la divulgación de lo que se está haciendo dentro del laboratorio y la capacitación con los actores principales dentro de la región. Recordemos que Itapúa y justamente la región sur del país, la principal actividad económica, el motor económico de la región son las actividades agropecuarias e industriales. Entonces, a partir de ahí vimos la necesidad de hacer una serie de capacitaciones como para llegar, hacer esa transferencia de conocimiento científico a la población, en este caso principalmente a los pequeños y grandes productores. En base al mismo, se hizo una alianza estratégica con la Funduni, que es la que presentó el proyecto, Fundación de Universidades de Itapúa, quien tiene como brazo ejecutor justamente a la Uni, nuestra principal asociada. A partir de ahí también tenemos dos facultades que son los brazos ejecutores de este programa, que es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, por el contacto y por la envergadura del proyecto agropecuario, y la Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces, parte de la segunda etapa del proyecto, parte de la adquisición del equipo propiamente dicho, es la de capacitar. Actualmente estamos desarrollando una serie de capacitaciones muy técnico-científicas, que está dirigido justamente a los investigadores y productores que están en campo. Temas como la salinidad, el riego, manejo justamente del sistema de riego, del suelo y contaminación. Parte de ese proyecto también dijimos, no, pero también tenemos que desarrollar y entrar en contacto con la gente mediana y también con la gente empresarial, porque la idea es justamente apuntar y potenciar nuestro laboratorio. Entonces, como potenciales clientes también, estamos en una segunda etapa, vamos a empezar justamente el próximo mes, una serie de capacitaciones y de contactos con ellos. ¿Cuál es nuestra población con la cual más solemos trabajar? Justamente investigadores, docentes, profesionales que están formando justamente profesionales también, y el ámbito empresarial, la parte agropecuaria e industrial. Parte de este proyecto también es entrar en contacto y acuerdos con instituciones públicas, tanto del ámbito ambiental como agropecuario, para que tenga realmente ese impacto. Es la única forma en la cual vamos a poder conseguir ese desarrollo sostenible, para que podamos justamente satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la de las futuras generaciones, principalmente en el manejo de un recurso tan importante como agropecuario. Encontramos un apoyo muy importante desde el CONACYT a través del proyecto PROINNOVA, porque nos ayudó en la logística, en el desarrollo del proyecto propiamente dicho, y principalmente lo económico. Sabemos que en nuestro país el tema de presupuesto en las instituciones públicas es todo un tema. Entonces, CONACYT apostó justamente en este proyecto, y bueno, actualmente estamos adquiriendo ese equipo gracias a CONACYT. Muy interesante todo lo expuesto por el doctor Jorge Alonso. Vemos con esta entrevista la importancia de la transferencia del conocimiento y la búsqueda de la innovación constante de los centros de investigación, y especialmente en los centros de educación superior, como es en este caso la Universidad Nacional de Itapuá. En la segunda parte de la entrevista, el ingeniero Adrián Arzamendia, que es el técnico analista del laboratorio, nos va a contar sobre los servicios que ofrece el laboratorio de agua en la U. Vamos con el material, por favor. En el laboratorio de agua actualmente estamos realizando aproximadamente 45 parámetros físico-químicos y 5 parámetros microbiológicos. La finalidad de cada análisis que desarrollamos depende justamente de la necesidad de la población, ya sea agua para consumo, agua para recreación, agua residual, como también brindamos servicios de investigación para los alumnos tesistas de grado, maestrías y doctorados. Justamente con el proyecto desarrollado con el CONACYT, el laboratorio lo que busca es ampliar esa capacidad de análisis, principalmente en el área físico-química. El equipo en sí es un cromatógrafo, el líquido de ultra alta resolución, que va a ayudar justamente a determinar glifosatos, órganos clorados, órganos fosforados, otro compuesto como proteínas en el área de alimentos, también es aplicable al área de medicina y biología molecular. Con ello lo que se busca es que la empresa, en este caso la empresa agroalimentaria que es el enfoque, gestione de manera adecuada sus recursos hídricos, ya sea para su uso y para su disposición final. Con ello lo que buscamos es que la empresa aumente su capacidad productiva en cuanto a calidad y en cuanto a lo que sería agua residual, entonces proteger los recursos hídricos. Como sabemos, muchos de los compuestos que se utilizan en la agroindustria son residualmente contaminantes y son persistentes en el ambiente. Por ello es importante realizar un monitoreo constante para no comprometer el recurso y también para evitar que haya una contaminación a largo plazo que pueda comprometer a las futuras generaciones. El impacto que tiene la adquisición del equipo para el desarrollo del laboratorio y a través de eso también en mi desarrollo sería justamente aumentar los conocimientos en el área de cromatografía porque este equipo es único en la región, en la región de Itapúa, en la región de Alto Paraná, de Misiones, inclusive pasando la frontera, en el departamento de Misiones del argentino no existe un equipo como este. Acá en Paraguay solamente se realizan esos análisis en Asunción y en Argentina el lugar más cercano donde se realizan este tipo de análisis es la ciudad de Santa Fe. Entonces, con la adquisición de este equipo lo que se busca es primeramente potenciar el laboratorio, ser una referencia en base a este tipo de análisis y a través de ello crecer profesionalmente en el manejo del equipo. En la última parte de las entrevistas la economista Fátima Amarilla, responsable administrativo de este proyecto nos va a comentar cuál es el rol de la Fundación Universitaria de Itapúa que es la institución a través del cual se ejecutó el proyecto cuál es el rol de esta instancia dentro de la Universidad Nacional de Itapúa. Vamos con la entrevista, por favor. La Fundación Universitaria de Itapúa es una entidad sin fines de lucro se encarga de apoyar a las universidades nacionales y a las de Itapúa con mayor énfasis. En este sentido, la Funduni postula el proyecto y logra la adjudicación para apoyar a la Universidad Nacional de Itapúa en el laboratorio de agua. Desde la Funduni estamos trabajando en la implementación de un plan estratégico para el proyecto. En este sentido, se pretende lograr la sostenibilidad del mismo. Cabe mencionar que en el proceso de postulación fuimos fuertemente apoyados por los técnicos del CONACYT, así también en la ejecución que se está llevando a cabo. Ellos realizan de forma periódica visitas de seguimiento y eso también nos da la seguridad a nosotros de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. La financiación de este tipo de proyectos tiene un impacto económico muy positivo para la Fundación porque ayuda a que otros proyectos también puedan hacerse realidad. De esta manera, vemos la importancia del trabajo de los investigadores en el interior del país, específicamente en Itapúa. Vemos cómo estos espacios de investigación científica, especialmente en el agua, un recurso tan importante para todo el mundo, es valorado y es trabajado, es investigado y siempre con el apoyo del CONACYT. Agradecemos a todos los investigadores de la UNI por haber abierto las puertas de su centro de investigación, por habernos contado sobre su experiencia y sobre los resultados que ellas están teniendo en su espacio de trabajo. De esta manera, vamos cerrando una edición más de Hablemos de Ciencia. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV. Hasta pronto. ¡Gracias!